Hola gente linda del Parque de la Vida. Los felicito por estar cumpliendo tres años de existencia en este barrio de Jesús Nazareno. Para nosotros como comunidad es muy importante tenerlos acá y poder participar de todos los programas y proyectos que el parque hace en relación a la promoción de la salud. Me encanta la gente que trabaja acá, gente honesta, hermosa, trabajadora, innovadora, así la palabra esté muy gastada, pero son personas súper especiales con unos objetivos muy hermosos y muy altos que ojalá y se las cumplan en el resto de existencia. Felicitaciones Parque de la Vida. Gracias por ver el video.